En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En las sesiones anteriores, hemos visto cómo plantea Santa Catalina, guiada por el Espíritu de Dios, lo que se podría llamar el drama humano o el drama de la humanidad. Nuestra plenitud como seres humanos y nuestra plenitud como sociedad, está en el amor, la obediencia y la unión con Dios. Pero hay un obstáculo que ella representa por medio de la imagen de un río, el río del pecado, pero también el río del mundo. Y ese río, impetuoso, arrogante, implacable, finalmente homicida, bloquea de tal manera el anhelo natural hacia Dios, que incluso algunos llegan a plantear una vida sin Dios. Creen que eliminando el deseo, eliminan la necesidad. Se parecen a una persona que tiene mucha hambre, pero no tiene que comer. Y entonces trata de quitar el hambre, por ejemplo, drogándose, sin dar en realidad el alimento a su cuerpo, que lo necesita. Por supuesto, el efecto que se consigue con eso, es solamente destrucción. Según esto, tenemos ese drama, que es el drama del río, pero tenemos también una oferta, una oferta bendita de misericordia, que no es otra, sino la donación de la gracia en la persona adorable de Jesucristo. Jesucristo es el puente. Veíamos al final de esta presentación sobre el puente, que sólo hay una condición, hay que usarlo. Usar el puente, acercarse a Cristo, reconocerse necesitado, no es algo necesariamente espontáneo. Porque hemos dicho que el río del pecado es seductor. Hemos dicho que es engañoso. Hemos dicho que es piránico, en el sentido de imponerse. Pisa fuerte, el pecado pisa fuerte. Y hace sus propias promesas, promesas vacías, pero suficientes, para mantener atado el corazón. Entonces, ¿cómo llega una persona, finalmente a despreciar la propuesta del pecado, y apreciar la propuesta de Cristo? Nos damos cuenta que la fortaleza del pecado está siempre afuera, en el sentido de aquellas sugerencias que son propias de su seducción. Es decir, si haces esto, vas a lograr esto otro. El pecado se presenta como una decisión o como una acción desde aquello que hacemos, desde aquello que tenemos, desde aquello que se opina o se cree de nosotros. Esto es muy importante percibirlo, que el terreno de acción del pecado es fundamentalmente lo exterior, la apariencia, la fama, el tener, el comprar y vender. Un hombre tan grande en santidad y sabiduría como San Agustín presenta de esta manera ese drama. Él reflexiona sobre lo que era su vida antes de conocer a Cristo y dice, tú estabas dentro de mí pero yo estaba afuera. ¿Qué es estar afuera? Es, en las palabras de San Agustín, lanzarse sobre las cosas. Por una parte, cosas materiales. Ese es el poseer. Pero también son cosas, por ejemplo, asegurar la importancia de un puesto que da mucha honra o pretender que un ascenso en el poder hace de mí una gran persona. Estas son cosas que están afuera. Entonces, si el pecado quiere mantenernos en una especie de perpetua distracción, buscando apariencias, buscando fama, buscando la opinión de la gente, buscando prestigio, buscando cosas, si el pecado va en esa dirección que es hacia afuera, es apenas natural pensar que la conversión y el descubrimiento de la necesidad de Dios es un movimiento hacia adentro. El pecado quiere mantenernos perpetuamente distraídos. Por eso, es aliado del pecado el ruido. El ruido que atonta, el ruido que impide discernir, reflexionar. El ruido que nos reduce a la condición de seres impulsivos llevado simplemente por aquello que inyectan en nuestros sentidos la publicidad y la ingeniería social. El ruido, entonces, es un aliado del pecado. La confusión es un aliado del pecado, una aliada del pecado. La persona confundida no sabe qué hacer. Entonces, es una veleta. según esa expresión muy elocuente del apóstol San Pablo en el capítulo cuarto de la carta a los efesios. Ahí dice el apóstol que ya no podemos seguir siendo veletas, yendo a cualquier viento. Pero, ¿cuál es la manera de no ser veleta? ¿Cuál es la manera de no depender de la tiranía de los sentidos, de la tiranía de la propaganda? ¿Cuál es la manera de no depender de eso exterior? Es necesario hundir profundamente raíces en el interior. Es necesario entrar en uno mismo. San Agustín ha dicho, tú estabas dentro de mí. Antes de San Agustín, unos cuantos siglos, el apóstol San Pablo dice que Dios se dignó revelar en mí a Jesucristo. Dice él, el lugar del encuentro con Cristo es básicamente el mismo lugar en donde hemos escuchado la voz de la conciencia. Sobre esto habla hermosamente en varios pasajes el Papa Juan Pablo II. La conciencia como santuario en donde es posible acoger la voz de Dios. Ese movimiento de entrada en sí mismo tiene un nombre en la enseñanza de Santa Catalina. Es el conocimiento de sí. Y en esta primera parte vamos a mirar cuáles son los principales obstáculos que nos llevan a vivir en una especie de perpetua huida, en una especie de perpetuo engaño. como la persona que tiene un fracaso con una pareja y entonces huye de un fracaso buscando otro fracaso al estilo de la samaritana. De un fracaso al otro, de un marido al otro, de un millón al otro millón, de un placer al otro placer. Es una perpetua huida. así como Adán ya desde el paraíso que para retirarse de Dios tiene que buscar los árboles y tiene que vivir escondiéndose y huyendo. Huyendo fundamentalmente de sí mismo, huyendo fundamentalmente de esa voz profunda de la propia conciencia. Y por supuesto es una vida en un engaño perpetuo porque la verdad fundamental también la podemos recoger de las palabras de San Agustín. Aquella frase inmortal nos hiciste Señor para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Esa es la verdad del ser humano. Entonces huir de esa verdad es vivir en un perpetuo engaño. Es como si a una planta que sabemos que necesita buena tierra, buen aire, buen agua y buena luz le quitamos algo de eso por ejemplo le quitamos la luz y empezamos a echarle aguas de colores a oscuras. No logras que la planta prospere. No puedes reemplazar lo que es indispensable para ella. La estás engañando. Un engaño que la lleva finalmente a la muerte. Eso es lo que sucede también con nosotros. Separados de nuestra verdad fundamental que es nuestra vocación al encuentro con Dios, a la obediencia de amor a Dios tenemos que vivir en una especie de engaño permanente y por eso la huida continua se convierte por ejemplo en nuestra época en consumismo una codicia insaciable que puede ser codicia de placeres codicia de cosas codicia de poder. ¿Cuáles son los principales aquí está una pequeña lista de los principales factores que impiden que frenan que retrasan este conocimiento de sí? ahí tenemos una enumeración porque en la medida en que nosotros vamos eliminando estos obstáculos también estamos facilitando esa entrada en el propio santuario de la conciencia no simplemente para descubrir qué es lo bueno y qué es lo malo sino sobre todo como veremos en nuestra próxima sesión sino sobre todo para descubrir que este Dios realmente nos ha dado su amor es decir que el encuentro con uno mismo el encuentro con la propia conciencia al principio parece que fuera solamente denuncia y quizás por eso intentamos a toda costa evitarlo pero ese encuentro con la propia conciencia no termina en la mala noticia de que somos unos pecadores en la perspectiva de Catalina de lo que se trata es de descubrir que si somos pecadores pero pecadores amados pecadores redimidos pecadores acogidos levantados sostenidos por un amor providente un amor transformante un amor que finalmente nos abre camino hacia una existencia nueva bueno esta es la lista de los principales obstáculos inmadurez es la tendencia a quitarse uno toda responsabilidad como los niños yo no tengo responsabilidad como dice la canción aquella soy rebelde porque el mundo me ha hecho así es decir yo no tengo responsabilidad yo era bueno el mundo me corrompió es decir es la manera de asignarse una especie de historia de circunstancias soy el fruto de circunstancias y circunstancias no tengo responsabilidad por consiguiente si soy el fruto de factores externos lo único que podría cambiar mi vida es que cambiaran esos factores vengo de un país subdesarrollado el día que mi país sea súper desarrollado y haya caminos para que todos podamos aprender fácilmente y entonces me llegue un trabajo que sea decente entonces en ese momento ahí seré yo otra persona la persona aquel que toma esa actitud inmadura aquel que está asignando siempre una responsabilidad a otros a otras circunstancias a otros grupos sociales a las coyunturas históricas incluso a las conveniencias políticas esa persona evidentemente no se conoce a sí misma no puede llegar a entrar en sí misma porque siempre tiene alguien a quien asignarle la responsabilidad en otros casos se trata de simple y crasa ignorancia esa ignorancia puede ser una ignorancia culpable o puede ser una ignorancia invencible si nosotros pensamos en una tribu en las selvas del Amazonas a donde no ha llegado ni la lengua castellana ni ninguna otra lengua moderna ni misionero alguno pues esa persona hay muchas cosas que puede desconocer simplemente porque no puede llegar a conocer es una ignorancia invencible pero también hay una ignorancia culpable esa ignorancia culpable la de aquel que teniendo los medios para conocer por ejemplo mejor su fe sus responsabilidades sus deberes no mueve un dedo en esa dirección y por supuesto que el que no quiere enterarse sobre la verdad de los distintos aspectos de su vida mal puede vivirlos rectamente ante Dios un caso típico de esto es lo que sucede a tantas personas que desconocen su propia dignidad como hombres o como mujeres o desconocen el plan de Dios para la pareja humana en algunos pocos casos se puede decir que esa ignorancia será invencible en muchos es una ignorancia culpable pero el hecho es que es ignorancia y como tienen esa ignorancia entonces lo único que creen que rige para ellos es lo que han podido conocer desconociendo del plan de Dios para la pareja humana se desconocen a sí mismos como hombres o como mujeres en una pareja desconociendo el plan de Dios para con su pueblo entonces nos desconocemos como seres humanos llamados a una dignidad y a un encuentro y a una vocación algo parecido sucede con el error la ignorancia es ausencia de conocimiento mientras que el error es conocimiento equivocado si una por ejemplo si una niña ha crecido en un hogar donde el único lenguaje que se escucha es que la mujer tiene que ser sumisa y ser esclava y hacerle caso al hombre y si le sale un buen hombre pues de buenas y si le sale un mal hombre entonces de malas y esa mujer con esa ignorancia de su propia dignidad femenina pero es más que ignorancia con ese error sobre lo que significa ser mujer encuentra una propuesta de cualquiera el primero que pasó por ahí y se casa con él pues muy probablemente ese error sobre su propio ser femenino va a tener repercusiones muy profundas entonces desconociendo su ser de mujer desconociendo su dignidad y sus derechos y sus posibilidades y sus talentos y su propia vocación equivocada sobre todo eso muy difícilmente va a poder acertar en muchas cosas qué tipo de esposa será qué tipo de madre será entonces hay una dificultad en el error observemos una cosa que estas tres que hemos visto la inmadurez la ignorancia y el error pueden ser manipuladas desde fuera es decir hay gente a la que le conviene mantenernos en la inmadurez hay gente a la que le conviene mantenernos en la ignorancia o mantenernos en el error la gente que repite machaconamente por ejemplo el tema de los derechos reproductivos de la mujer está queriendo a toda costa implantar una idea equivocada en la cabeza de las mujeres sobre todo de ellas pero es en toda la sociedad entonces hay intereses creados cuando nosotros hablamos de estos tres que están aquí hay intereses creados hay gente a la que le interesa que seamos inmaduros es decir que nosotros tomemos nuestras decisiones únicamente como niños chiquitos porque es muy interesante que un hombre que puede tener 50 60 años de edad compre un carro que no necesita simplemente como de niño le pedía al papá o a la mamá este 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 carrito quiero solo que ahora el que paga es él entonces ese carro que él no necesita que es un puro lujo y que en cierto sentido puede ser una afrenta a la sociedad por todo el bien que hubiera podido hacer con ese dinero se lo compra como un niño chiquito y eso le sirve eso le sirve al que quiere vender más carros entonces le interesa manejar a la persona desde la inmadurez cuando se presenta por ejemplo la conquista del amor a muchas mujeres se les presenta la historia del amor y de la conquista del amor como asunto de utilizar tal peinado utilizar tal perfume vestirse de tal manera eso es una tontería cualquier mujer que haya llegado a la edad adulta se da cuenta que ninguna relación seria van a ser así pero nos siguen presentando ese tipo de cosas en la publicidad la mujer que se echa un poquito de perfume y ya consiguió la pareja perfecta eso es querer mantenernos en la inmadurez en el error entonces se necesita toda una lucha y toda una lucha previa a la evangelización porque esto es antes de la evangelización una lucha de desenmascaramiento una lucha de separación y esta es la razón esta es la razón principal por la cual en la época en la que vivimos es prácticamente imposible asegurar procesos de conversión si no se saca a la gente de su entorno ¿por qué toca sacar a la gente de su entorno y llevársela por ejemplo a un retiro espiritual o llevársela a unas catequesis especiales del camino neocatecomenal o a un cursillo de cristiandad ¿por qué hay que llevárselo a unos retiros ignacianos? ¿por qué hay que sacar a la gente de su contexto? porque por un momento necesitamos que todos los otros todas las otras voces bajen su volumen porque son esas voces las que quieren mantener a la gente en la inmadurez en la ignorancia en el error ese es el poder enorme que tienen los buenos retiros espirituales que logran silenciar estas voces y cuando estas tres voces se silencian usualmente la persona ya tiene un principio de disposición para hacerse preguntas sobre su propia vida y quizás para entrar en contacto con lo más puro de su conciencia aparte de estas tres hay otras dos graves dificultades que suelen darse especialmente cuando la vida de pecado ha avanzado mucho tenemos el caso del cinismo el cinismo es el reconocimiento de un comportamiento que en un momento dado se consideró erróneo o poco ético el reconocimiento de algo que está mal lo que nosotros llamamos en teología moral algo que es pecado pero que ahora se presenta desconectado de todo arrepentimiento incluso como motivo de orgullo pues si lo hice y que cual es el problema pues si aborté y que que pasa con eso pues si llevo una vida homosexual y me siento orgulloso de eso cual es el problema eso se llama el cinismo ese es el cinismo por supuesto el cinismo es una especie de sordera voluntaria que que usualmente que usualmente tiene su origen en una en un cansancio en un agotamiento en una incapacidad de luchar normalmente la persona solo llega al cinismo después de todo un drama interior después de toda una discusión interior después de todo un agotamiento en esa discusión después de tratar de plantearme muchas veces el dolor por haber abortado entonces voy a decidir que eso no me debe doler y trato de reemplazar con la fortaleza de una decisión lo que debería ser el poder de la voz de la conciencia es oponer al poder de la conciencia el poder de un grito que yo digo de un grito que yo doy para silenciar esa voz el cinismo es algo así como gritar más fuerte que la propia conciencia para mantenerla perfectamente callada y perfectamente ausente algo parecido es la desesperación solo que el cinismo tiene la cara de una afirmación como el orgullo gay soy orgulloso estoy aquí feliz de lo que estoy mostrando mientras que la desesperación es otra derrota pero es una derrota marcada por la tristeza por la frustración estas dos tienen un carácter mucho más personal las tres primeras tienen un carácter mucho más social y para vencer es decir para superar la huida perpetua y para superar el engaño hay que vencer estas cinco usualmente tomar distancia hacer silencio examinar los hechos mirar despacio y sobre todo hacerse una pregunta ¿estoy solo en esta batalla? cuando una persona descubre que no está sola en su batalla que no está sola en su combate en ese momento se da cuenta que no es necesario llegar a la desesperación se da cuenta que es ridículo caer en el cinismo y se da cuenta que el error la ignorancia y la inmadurez no tienen en realidad una palabra que decir para darle un significado a la propia vida quitados esos obstáculos la persona ya puede dar un paso en el conocimiento de sí misma y lo que empieza a encontrar es principio de sabiduría es comienzo de una relación mucho más profunda mucho más firme con Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo